¿Crees que alguien me podría ayudar? Sí, lo voy a decir por el XR Es una caridad para esta pobre muchacha, así que compré el iPhone XR ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, muy bendecida, muy contenta y muy nerviosa Porque como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a ir a comprar un iPhone con este outfit de vagabunda Vamos a ver cómo nos tratan las personas de la plaza, porque tenemos que entrar a una plaza y después al lugar donde vamos a comprar el iPhone que es un iShop Entonces estoy un poquito nerviosa de ver las reacciones de la gente, de ver cómo nos atienden, de ver qué es lo que sucede Todo puede que diseñado, rompimos la blusita, la enunciamos Aquí está Ari que me ayudó con este proceso de diseño de vestuario ¿Cómo lo ven? ¿Si parezco una vagabunda? ¿Parezco una vagabunda la Rosa de Guadalupe? ¿O no la doy? Póndanlo en los comentarios Y amigos, este día en la vida ha habido un video de ver OH, entonces pues vamos a ver cómo reaccionan aquí En la cámara está Kelly ayudándonos Y pues vamos a darle, vamos a darle, vámonos a la plaza Hola, yo soy Scarlett del futuro y les quiero decir que voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan a seguirme a Instagram Y me manden un mensajito directo que diga, Scarcucci vengo de tu último video y los voy a estar respondiendo con una nota de voz Así que vayan, vayan, vayan ahora mismo ¡No! ¡Gracias! Disculpame, ¿crees que alguien me podría ayudar? ¿Por qué sí? Sí, diga Queda ver en este negro el iPhone XR negro ¿XR negro? Después de preguntar por el iPhone XR, pedí que me enseñaran las diferencias de otros modelos sólo para ver cómo me trataban La verdad es que para este punto le hice demasiadas preguntas y me respondió todas de manera muy atenta y amable y nunca me dejó sola, siempre me explicó todo lo que le pedí y hasta me enseñó cómo tomar fotos de una manera más pro con un iPhone Así que finalmente amigos después de estar como 20 minutos preguntándole todo, llegó la hora de la verdad decirle que iba a comprar un iPhone Entonces, yo creo que sí me voy a decir por el XR ¿En qué color se ve? ¿En qué color se ve? ¿En qué color? Sí, gracias Finalmente llegó la hora de pagar y saqué mi tarjetita de la bolsa y la verdad es que me trataron súper normal o sea nunca se sorprendió ni hizo como un gesto raro entonces todo estuvo muy cool pagué y todo fue perfecto Bueno amigos, reto cumplido fuimos a comprar un iPhone con outfits de vagabunda Hola, yo estoy grabándoles desde mi nuevo iPhone ¡Ah! La verdad es que qué emoción, qué nervios no saben lo nerviosa que me puse al grabar este video pero bueno, aquí va mi conclusión mi resumen la verdad es que al principio como que no me notaron o sea como que igual y creo que no había nadie como que atendiendo en ese momento este, pero apenas yo dije que hola, alguien me puede ayudar la verdad es que me atendieron muy bien yo me puse a preguntar sobre todos los modelos de iPhones para ver cuál me convenía más y la verdad es que me explicaron súper detalladamente con muchísima paciencia hice todas las preguntas que tenía y la verdad es que me trataron muy muy cool y pues aquí está el resultado compramos un iPhone XR negro más el Apple Care y en total me gasté 22,448 la verdad es que todo estuvo muy cool al principio muchos nervios de cómo me iban a tratar si me iban a atender bien o mal pero todo salió muy muy padre una atención muy buena y pues el resultado pues espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado el video no olviden seguirme en Instagram amigos porque voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan a seguirme y me digan escarcuchi vengo de tu último video y les voy a estar respondiendo con una notita de voz tampoco olviden suscribirse porque en este canal subimos videos todos los sábados así que suscríbanse y también no olviden darle muchos likes compartir y comentar este video espero que les haya encantado en verdad los amo con todo mi corazón que Diosito me los bendiga y yo los veo hasta el próximo video bye chau